Mamá ira, 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 ira Loca wenga, wenga, wenga Mamá ira, ira, ira Loca wenga, wenga, wenga Ich bin jetzt Papi Bugatti, du Mami Maserati Ram, ba, ba, bam, v-an, originali, mamma, i-a Valle dich loca, venga, ich warte Ich will mit dem Bike und mein Girl auf die Straße Ich beschleunige das Bike und trage nen Helm FMI-SAL, du hältst dich, ich hab mir fest an Hagar und Schuch Es ist echt geil, fresh sein, komm, check, mein Fastiel geht komplett schon wieder Ram, ba, bam, und die Blade geht correct, live Si da, tu quieras, que mi cuerpo se estremece cada vez que yo la miro a los dos Tremenda loquita, quiero que se quede con su cuerpo a mi cuerpo Que se mueva lentamente con sus curvas asesinas Yo quiero que me modele a lo lento Si calada, lúceme tu pelo Ese pandi te queda asesina Ya lo sabes, bebé, eres senda, mamacita Mamma, i-a, 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 i-a Toca turbina, toca turbina Toca wenga, 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 wenga Toca latina, loca latina Mamma, i-a, 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 i-a Toca turbina, toca turbina Toca wenga, 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 wenga Toca latina, loca latina Ya, wir fahren durch die Trasen vollen Schuba Du, für dich singe ich des Liedes Tuna Wir sind beide ein vom Glück, ma in Chuana Also gebt ihr diese Teilen, hör mir zu, Mama Meine Tax, meine Uhr in Brooklyn, Subaba Dein Gesicht, die Figur deiner Frisur, Hammer Meine Freunde, la Familia, ist mein Blut, Anna Und vielleichte mich dich aufwenden zu, Mama Así que ven al paso, que se que te antoja, como yo lo hago, Mujer Que empiezas con tus labios, caricias, halagos, que queman despacio, Miguel Solamente estoy esperando el momento, que te dejes seducir Y por cada uno de tus coqueteos, no me puedo resistir Mama i-a, 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 i-a Toca turbina, toca turbina Toca wenga, 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 wenga Toca latina, loca latina I-a, 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 i-a Toca turbina, loca turbina Toca wenga, 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 wenga Toca latina, loca latina Solamente estoy esperando el momento que te dejes seducir Y por cada uno de tus coqueteos no me puedo resistir ¡Suscríbete al canal!